La izquierda alante La izquierda alante La izquierda alante y bueno con la chicha bien 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 la gente grandijo bien bien gutillo bien hay que seguir caminando con ella Juan Juan un poco tu Juan Juan mío Juan mío un poco tu ma hijo Juan mío Juan mío Juan fijo bien Juan bien que voy a invitarle Juan tranquilo querido tranquilo juglo con ella caliente no 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 bien 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 la gente grande la izquierda alante un poco guti 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 mío hijo un poco más guti bueno hijo bueno 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 bien bien caminar bien la gente grande a correr tanto stop vamos voy bien caminando ¡Gracias! ¡Muchas gracias!